¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en Ice Scream, así que recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir para que les pueda seguir trayendo más videitos así de geniales. Muy bien, tenemos una cuerda, vamos a utilizarla y vamos a empezar a bajar de aquí, así que con mucho cuidadito comenzamos nuestra aventura. Bien, hay que tener cuidado. ¿Dónde estás, Rod? ¡Ahí está, ahí! ¡Toma! ¡Le hemos dado! ¡Oh! Lo siento, Rod, pero tenía que hacer eso. Era mi trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Cuidadosos. A ver. Vamos a seguir por aquí con cuidado. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Está la puerta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí viene Rod! Tenemos que escapar. A ver, vamos a comenzar viendo lo que hay aquí en los botes de basura. Vamos a tener cuidado. A ver, no he encontrado nada interesante. Vamos a ver en este otro bote de basura, a ver qué nos encontramos. ¡Ay! ¡Me moví por error! ¡Ah! ¡Bien! Tenemos el código. Tenemos el código de la caja registradora. Vamos a arrojarlo allá afuera para que Rod venga. Y... Vamos a ver. ¡Rapidísimo! ¡Con cuidado! ¡A ver! Vamos a tener cuidado. El siguiente turno lo realizará Donald. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde está? ¡Aquí ya no se abre nada! Aquí es para esconderse Bueno, tenemos las monedas Y con mucho cuidado, a ver, me voy a meter aquí Es que no sé dónde está ese Rod Vamos a ver, ¿dónde estás, Rod? Aquí no hay nada tampoco, vamos a seguir por acá Hay que tener cuidado Vamos a seguir nuestro camino por aquí, no hay nada Bien, 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 a ver, a ver Volvimos por aquí, así, rapidísimo Y ahí estaba, creo Cuidado Bien, genial Estamos en el parque Y vamos a continuar Nuestro trayecto, a ver qué ¿Qué sucede? Vamos a ver Ahí viene el Rod Se viene y nos quiere ¡Oh, qué miedo! Nos va a querer morder Vamos a ver, hay que seguir nuestro camino por aquí Nuestro camino por allá Cuidado A ver, continuamos por aquí Voy a arrojar la llave aquí, así, rapidísimo Aquí está nuestra pintula de... Nuestra... ¿Cómo se llama? Pistolita de balitas de pintura ¡Genial! Vamos a ser cuidadosos Abrimos allí Abrimos allá ¡Bien! Toma, Rod ¡Ah, sí! Le hemos dado Vamos a ver Bien, ya arrojamos la... La bolita de pintura hacia allá Y ahora hay que ver Lo del Wokard ¡Me debo la llave de la oficina! ¡Genial! Vamos rapidísimo a subir A ver... ¡Ay, me quedé atrapado! Muy bien, a ver Con cuidado Ya estamos aquí en la oficina Vamos a ver si no hay nada Siempre tengo que inspeccionar Si no hay nada allí Vamos a ver Cuidado ¡No, no hay nada! Muy bien Tarjeta de identificación de Donald ¡Bien! Vamos a seguir nuestro camino Por aquí Puerta ¡Perfecto! Ahora continuemos así Bien, bien, bien Continuamos bajando Y vamos a ver ¿Qué sucede? Vamos a ver Vamos a ver ¡Bienísimo! Cerramos la puertecita Y nos vamos Vamos a ver Rapidísimo ¿Demos la identificación de Donald? Ya podemos entrar Vamos a arrojar Eso por allá Para que vaya a molestar Roda ya Vamos a cuidarnos ¡Ay! ¡Ay! ¡No me vio! ¡No puedo creerlo! Vamos a cuidarnos Y vamos a Vamos a bajar Así Rapidísimo No hay nada aquí Bien Llave del almacén De la cafetería ¡Oh! ¡Se me cerró! Bien, bien, bien Vamos a seguir Cuidadosos Y vamos Para allá Rapidísimo Y ser cuidadosos Rápido, rápido, rápido Hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Dónde están las pinzas? ¡Bien! Ya tenemos el walk-art Tenemos el carrito Vamos Ahora sí ¡Oh! Ya viene Rod ¡Oh! Yo pensé que se iba a noquear O algo ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno, vamos a Vamos a esperar A que Rod venga A ver, Rod ¡Oh! ¡Ay! Me gusta pegarle Rod Vamos a tener cuidado Y muy bien ¿Vamos otra vez A movernos? ¡Así! A ver Ahí está el Rod Vamos, vamos, vamos A ver Ay, es complicado Ay, no voy a agarrar velocidad ¡Oh, ese sí! ¡Ay, qué divertido es el carrito! ¡No! No le pasó nada Solo se molestó ¡Ah! Pero es para que se debería de caer ¡Oh! No sé ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Listo Ya aventamos eso ahí Tenemos nuestro balón de rugby ¿Dónde está Rod? A ver, vámonos una vez más Esta cancha es pegajosa Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Adiós! Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós!